Yo adivino. Acá. Para el día que tengamos otro. Sí, lo adiviné. Vos me decís, mostréme el video. Eh, ¿con qué lo vas a conectar? Nooo. Mañana tengo que ir a la facultad. Está bueno esto. Nooo. Está bueno, pero... No, jodeme. Jodeme que... Pará. Que cuando venga Fernanda yo me escondo a traer una punta y sigo con esto. A ver, he llegado. No, no, pero por lo tanto últimamente no estamos llegando bien, así que...